Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos De lo contrario no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo Por lo tanto cuando des limosna no lo vayas pregonando delante de ti Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles Para ser honrados por los hombres Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa Cuando tú des limosna que tu mano izquierda ignore lo que hace tu derecha Para que tu limosna quede en secreto Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará Cuando ustedes oren no hagan como los hipócritas A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas En las esquinas de las calles para ser vistos Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa Tú en cambio cuando ores retírate a tu habitación Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los secretos Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará Cuando ustedes ayunen o pongan la cara triste Como hacen los hipócritas que desfiguran su rostro Para que se note que ayunan Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa Tú en cambio cuando ayunes perfuma tu cabeza Y lava tu rostro Para que tu ayuno no sea conocido por los hombres Sino por tu Padre que está en los secretos Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Qué hermoso verdad este evangelio Lo que se nos está presentando hoy aquí Imagínense son tres elementos importantes Es la relación que tiene que existir El orar Pero viña a mañana y bueno ahora Porque el orar es lo que transforma El corazón lo espiritual Y ustedes saben que también del aspecto espiritual Lo que nos transforma Desde nuestro interior Eso también después Nosotros sabemos queridos amigos Que nos transforma Incluso en el rostro En el rostro En la forma de ser En la forma de presentarnos Sino que demostramos también Cuando estamos bien interiormente Queridos hermanos Y eso nosotros lo sabemos De un aspecto muy humano En la forma de ser En la forma de ser La hipoxiroína Enseguida Enseguida nos volvemos tenso Incluso antes se hacía ese juego No sé si ustedes habrán jugado cuando eran chicos Y también No hace falta ser solo chicos Pero famoso Tobaz Tobaz La ciga lleva Oye Boa Pero la Tobaz Y ande Pucayana Bueno Son cosas espectaculares Pero con ambas Y con alas Entonces Que el Señor va mucho más allá El orar El orar es el que nos da esa paz Esa serenidad Cuantas veces En los responsos Cuando me voy Hay frente Al finado O la finada Y los parientes Que están así Y algunas veces Escucho Que las personas Miran Se despiden De ese ser querido Y miran Y dicen Que rostro Tan sereno Verdad El rostro Tan sereno Bueno Y así Entonces Que es lo que nosotros Vamos cultivando Que es lo que nosotros Ahora En nuestra vida Como decía También ya el finado Era echarles paliza En vida Queridos hermanos En vida En vida Habla Yandé Entonces Yabuero Watan Yabupeñandé Yabuere Coa Hina Peñandere Covevi Esto es demasiado Importante Después continúa Jesús primero sobre la oración porque es la relación con Dios entonces a Dios ciérrate en tu interior ciérrate en tu pieza ya vea tu puerta pero tenés que tener tu momento de oración no buscar las cosas externas porque si no tenés agua sobre tenés estar o vique de aquí para allá que buscas que parece que te quiere mostrar a los demás que sos gente de oración que sos gente espiritual porque nosotros tenemos esa sensibilidad muy profunda en la relación con las personas y enseguida captamos hay esa forma de relacionarnos que es una forma de relacionarnos muy espiritual y después continúa porque dice después de la oración nos está diciendo la cuestión del ayuno la misma cosa el ayuno es esencial y fundamental pero el ayuno para qué sirve queridos hermanos porque el ayuno nos predispone en cuanto que la oración es la relación con el Señor y nos va cambiando y transformando esa gracia de Dios el ayuno es el esfuerzo personal es decir nosotros que vamos sometiendo nuestra propia naturaleza vamos venciendo nuestras propias pasiones esto como yo les decía también del aspecto filosófico tanto filósofo los primeros filósofos Platón o Mía Oñe Evoínde sobre el dominio del cuerpo el alma y el cuerpo él habla un poco de eso y hay que dominar dice mi año dominar mi año va a poner lo irascible el que habla de los dos caballos y somos nosotros los jinetes que tenemos que ser capaces de manejar todas estas tendencias bueno el ayuno queridos amigos significa eso por eso que el Papa Francisco dice no es solamente el ayuno dao y abuela so o o no sé qué otra cosa no el ayunar significa dentro de la propia vida significa el saber manejar todo nuestro instinto toda nuestra naturaleza corporal y esa fuerza de voluntad que entonces tenemos que poner por encima de todo lo que es instintivo y después por último queridos amigos es la limosna la limosna es en relación al hermano y esto quiere decir generosidad cuando tú des una limosna verdaderamente entonces que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha etcétera etcétera o tu derecha lo que hace tu izquierda quiere decir queridos amigos que la limosna es esencial pero en la relación con nuestros hermanos no lo hacemos para que los demás nos aplaudan y nos vean sino que nosotros lo hacemos porque estamos convencidos por eso incluso verdad a través de todo este trabajo de evangelización y de llarañe yo siempre suelo decir yendo a sila a ambos y plata pero lo que sea porque algunos me dicen paraíte jona fulano ven yeureque esto y aquello no esto tiene que ser del corazón queridos hermanos esto tiene que ser de adentro nosotros tenemos que ser capaces y decir tu limosna entonces no tienes que saber lo que hace tu derecha en el sentido yo estoy colaborando porque quiero que se evangelice porque quiero un mundo mejor estoy convencido yo estoy convencido el que es egoísta justamente lo que menos hace es mirar la necesidad de los otros porque siempre está mirando el ego el ego quiere decir el yo jaente entonces mira al contrario está mirando a ver cómo puedo sacar provecho de los demás entonces queridos hermanos este es el camino de la perfección que el Señor nos pone la oración en ese diálogo y sintonía el ayuno porque nos transforma a nosotros un trabajo personal nuestro de esfuerzo de lucha que nos predispone y sobre todo la limosna porque ya llegue esa cual de las necesidades de los demás es decir de la comunidad que es lo que yo tengo que dar como granito de arena de acuerdo a mis posibilidades y las riquezas que el Señor me ha dado para que pueda construirse el reino de Dios que así sea que así sea ¡Suscríbete! Gracias por ver el video